¡Gracias! Si tú piensas que al marcharte te llevas mi dolor Pensando que al no verte se me olvida la razón De haberte encontrado en los brazos de otro amor Jurándole lo mismo que a mí me ilusionó ¡Oh no! Tu mentira no se acaba, al contrario sigue aquí Lastimándome en el alma porque tú vives en mí Clavada como daga que envenena mi razón Y aunque digas que te marchas para mí no es solución ¡Oh no! Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es un juego esto de amar Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es un juego esto de amar Si tú piensas que al marcharte te llevas mi dolor Pensando que al no verte se me olvida la razón De haberte encontrado en los brazos de haberte encontrado en los brazos de otro amor Jurándole lo mismo que a mí me ilusionó ¡Oh no! ¡Oh no! Tu mentira no se acaba, al contrario sigue aquí Lastimándome en el alma porque tú vives en mí Clavada como daga que envenena mi razón Y aunque digas que te marchas para mí no es solución ¡Oh no! Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es un juego esto de amar Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es un juego esto de amar Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es un juego esto de amar ¡Oh no! Y con marcharte tú crees que todo se va a olvidar No te das cuenta que no es posible Dorigaturas Pasos 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 Gracias por ver el video